Ustedes saben que vía de Bucaramanga, lo que seguramente no sabían o muchos sí es que es récord Guinness en contar chistes y lo conocemos como Peter Albeiro. ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Buenas noches? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Estoy feliz, estoy feliz. Bueno, voy a hablar de cosas de actualidad. Bueno, hace como unos meses vi yo en las redes sociales, ahorita que todos vemos las redes sociales, oiga, tremendo escándalo aquí en Colombia, que porque una aerolínea sacó una promoción, 70 mil pesos, lleve a la moza a la arenosa en avión. ¿Qué? ¿La moza en la arenosa por 70 mil pesos y la gente brava? Hermano, el que nada debe, nada tiene. Sí. La gente se indigna y la gente dice que no sé qué. ¿A mí en qué me afectó eso? ¡Nada! ¿No es que yo la llevo en bus? Sí, o sea, yo, ¿sí en serio? Yo me puse a pensar, hermano, ¿por qué se indigna la gente por eso? Además, uno se pone, y mi mujer bravísima, es que, ay, mire, no, pues ahora, ¿qué haremos? 70 mil pesos en avión para que lleve la moza a la arenosa. O sea, ahí tiene el avión, tiene el hotel, tiene la comida, a ver, ¿qué más quiere? Le dije, présteme los 70 mil, hágame el barro. Sí, nada, sí, porque no los tenía en el momento. Le dije, sí, y me, y yo, oiga, y yo me imaginaba, ¿ustedes imaginando haciendo uno la fila para chequearse para el vuelo? Y uno, y uno con el pecado encima. Y en el conterriz que, señor Sandoval, ¿tiene algún contacto de emergencia en caso de que su mujer nos llame? ¿Ustedes imaginan? Y uno, sí, sí, sí. Terrible ese, terrible ese. Entonces, entonces ya las invito a que no hagamos escándalos, hermano. Ustedes las mujeres son lo más lindo, lo más hermoso que hay en la vida. Uno las quiere, pero nosotros los hombres no tenemos la culpa. La naturaleza es sabia. Dicen que en la naturaleza hay nueve mujeres por cada hombre. ¿Qué culpa tenemos los hombres? A ver, ¿qué culpa tenemos? Uno quiere una sola, pero ¿y las otras ocho qué hacen? A ver, ¿qué hacen las otras? O sea, que se las coma el tigre. Entonces, no. Esas pobres muchachas también merecen cariño, ¿en serio? Esas pobres muchachas también merecen comprensión. Lo que pasa es que acá se indignan y se regañan. Y se pelean entre las mujeres. ¡Qué falta de civilización! Yo me puse a mirar, por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes, ¿saben cuáles son? Los que viven en Musulmania, por allá. Sí, eso. Bueno, sí. ¿En serio? Por allá. Eso no pelean las mujeres. Tienen muchas esposas y entre ellas hasta amigas serán. Yo no me imagino una esposa llamando para dar la cárcel, oiga, venga, mi marido estará por allá. Y la otra, no, sí, sí, es que se metió a bañar, se metió a bañar. ¡Ay, vaya, póngale cuidado! Póngale cuidado porque ese se deja champú detrás de las orejas. Vaya, mírenlo a ver. Mija, es que si las dos no estamos encima, mijita, ese hombre nos echa a perder. Y como a las otras dos ni les importa y no la plata, esos lo echan a perder de verdad. Vaya, mire, a ver. Y ahí, imagínense las vidas conversando. Y imagínense ustedes, dice, venga, ¿usted qué sabe? Que ha hablado todos estos días con él a dónde nos irá a llevar a vacaciones. Ay, que no salga, que va para donde girar. ¿Dónde la mamá y nos va a llevar otra vez por allá? Queda vieja, me cabe mal. Sí, ve la otra diciendo, ay, venga, allá ya le pagaron la luz. Porque la vez pasada pagó dos veces aquí y aquí me cortaron el gas. Pero a lo terrible, es que yo no me imagino cómo hará eso. Entonces, en serio, hay que tomar las cosas con calma. ¿Sabe qué hice yo ese día? Yo le dije a mi mujer, a ver. Es que es una promoción. Allá que van a ver, la vida es de uno, uno es libre, vámonos. Ay, no, yo no voy por allá. Le dije, ¿70 mil pesos a la renusa? Esa promoción no sale todos los días. Vamos. Ay, no, ¿qué pensarán? Y me la llevé. Le dije, vamos. ¿Qué tiene que temer? ¿Qué tengo que temer? Y nos fuimos allá, hicimos fila. Y ojos todos miraban así como berrú. Sí, y ella toda penada. Yo, ay, ya, pero es la pena. ¿Cuál es el problema? Dijo, no, quién sabe qué clase de mujeres habrán aquí. Pensarán que uno es igual a todas. No, tampoco, ya. Tome la suave que vamos es de paseo. No, eso esperó que se montaran todos en el avión. Nos tocó de último. Le dije, tranquila, deje la pena. Cuando yo pase, pip. Bienvenido, señor Leiva. Cuando la pasaron, pip. Es que uy, pero le quedó gustando la promoción a la señora, ¿no? Muchas gracias. Yo lo bendiga, chao. Haga, haga, juventud. ¿Cómo es que hacen ahora? ¡Uh! Mire, uno que siempre hace los fines de semana más temprano que nosotros. Y también los domingos es Frank Solano en la red. Un aplauso para Frank. Me encanta, me encanta el francito, porque el francito es con sus, bueno, no chismes, es, ¿cómo se llama? Como digo, Mari Méndez el sábado pasado. No me acuerdo cómo fue. El pleque, pleque. ¿No es qué? El pleque, pleque. El pleque, pleque. Pero bien confirmado y todo lo que se ha dicho en la farándula y la gente y todo eso. Ustedes no son chismosos, ¿no? Pero dar información es que se ha pecado, oiga. No, 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 no. Lo que pasa es que nos adelantamos. Se adelantan, adelantan. Y tienen muchos problemas por eso, Frank. Hay quien los llama a molestarlos, a decirles, ¿para qué huesos? Yo no le dije. Yo no sé si nos tienen miedo, pero ninguno se atrevió a hacer un reclamo. Pues imagínese, así nos ponen como son, como el grande le haga el reclamo. Óyeme. Usted llega a hablar más de mí, de mi tintura del cabello y enseguida. Pero ¿cómo voy a hablar más de ti con ese platinado de farmacia tan distinguido? Bueno. Ahí está, tome para que lleve. No, pero eso como es normal, yo sí me maquillo porque yo sí tengo que verme bonita, en cambio para ser uno feo como el que podemos hacer, ya. No, pero relajado, relajado. En la moda no puedo decir nada porque, pues, de un... Infecable. ...incentralorán. Bueno, 1958, pero Isalora. Pero desde que empezó. Pero clásico es clásico. Clásico es clásico. Estuvo bonita, ¿cierto? Eso vale billetes, sí. Muy bien. Heredado, pero Isalora... No importa, mire lo que madruga uno por ir al anfiteatro temprano, mire. Le coronó, coronó. Estuvo buena esa. Frank, la red, un éxito, ha sido un éxito desde el primer día. Yo creo que eso es de sus programas, ¿verdad? Desde el primer día. Nosotros nos alegramos mucho. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que se haga? ¿Como la interacción entre todos los cinco aportando cada uno su chisme y todo? No, don Barbarita, no hay chisme. Siempre es noticias de entretenimiento hiperconfirmada. La segunda es que cuando confirmamos no dejamos hablar al otro, entonces ya lo confirmamos. Y la tercera es si cada quien le va aportando. Mari Méndez le aporta calorías al plato. Yo, por ejemplo, me tengo un chisme, una información de entretenimiento superconfirmada de su compañera. Y es que se me olvidó decirle la vez pasada que vino. Esa se cuida tanto que pesa lo que come. Es que si tiene que el médico le dice, tiene que comerse 500 gramos, anda con la pesa y dice, hasta ahí fue. Y ahí no, sí, esa. Ah, pero eso no es chisme, eso es verdad. A ver, pues es superconfirmado. Eso es, eso es, eso es noticia de entretenimiento hiperconfirmada. Frank, qué bueno tenerte aquí. Te vemos siempre en la información del entretenimiento superconfirmada. Hiper, hiperconfirmada. Hiperconfirmada en la red. Un aplauso para... Mil gracias. ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Se puede saber usted por qué está metiendo ese periódico en la sombra? Ah, patroncita, lo que pasa es que la señora de la mesa número 10 acaba de pedir una sopa de letras. ¡Ay, no! ¡Ay, qué bruto! La semana pasada vino, regresó, ganó, viene a defender su título, viene desde Cali, Oscar, El Pollo, Díaz. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A ver, María, yo soy caleño por parte de mamá Paisa, por parte de un cuñado de mi papá, pero... Llevo cuatro años y medio viviendo en Bogotá y me encanta. Bogotá es una ciudad de gente unida, gracias al Transmilenio. Sí, señor, porque uno queda jeta con jeta, una ciudad impresionante. Yo no sé, yo no, no ofrece, si tú no sabías, pero en el Transmilenio le rinden tributo al joropo. Sobre todo a la gente que pisan, que hacen... ¡Ah! Sí, una cosa linda. El Transmilenio es un problema. Ahora, otro problema son los taxis. Si usted va a coger un taxi en Bogotá a las 5 y 30 de la tarde y corre con suerte y se detiene uno, le va a hacer una pregunta muy intelectual. ¿Qué es? Y para donde usted le diga, para allá no va. Me tocó decirle a uno, hermano, donde viva su señora progenitora y pues ahí me deja. Bueno, es una cosa impresionante. Otro sistema de transporte que queda es el colectivo. Levante la mano los que han montado en colectivo, por favor, y les han cogido las nalgas, uno. La señora dice, y me las han cogido, me las han cogido. Claro que tiene un diseño maravilloso, tiene claraboya. Es una cosa espectacular y no es recursivo, uno mira la claraboya y uno dice, ¡eh! Yo meto la cabecita ahí, no. De hecho, yo aprendí a bailar bachata en un colectivo. Disculpe, cuidado, cuidado, cuidado. Mire, yo vine a entender las leyes universales de la física en un colectivo. Isaac Newton decía que todo cuerpo en movimiento tiende a continuar en movimiento y todo cuerpo en reposo tiende a continuar como tal. ¿Por qué les digo esto, mis queridos educandos? Porque si al señor motorista le da por frenar o acelerar de manera abrupta, el impacto que vas a tener a la altura de la 100 no está escrito. Y eso que hay una cuarta ley que se llama la ley de la dignidad. Y eso nos queda a los colombianos, porque un colombiano cuando se golpea en público jamás se soba. Eso es como golpearse en una cárcel, un dolor interno. Eso es pa' uno, eso es pa' uno. Entonces Newton decía que cuando el dolor va del cero al 40%, el gesto que hace un colombiano es neutral, como si no hubiera pasado nada. Más o menos así. Ahí rueda una lagrimita. Cuando el dolor va del 40% al 60%, el gesto que hace un colombiano es con una leve y sutil sonrisa. Yo pregunto, ¿de qué se ríe, man? Más o menos así. ¡Pah! Ahí las lagrimitas por lado y lado. Y cuando el dolor llega al 95%, y ojo que el 5% restante es pérdida del conocimiento, calcule. Ahí el gesto que hace un colombiano es como indicándole a los señores que van en el colectivo, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, pero poquitico, vamos. Sería más o menos así. ¡Pah! Y no va a faltar el que está por atrás, que le dice uno, papito, sobe ese mío. Vea, tiene sangresita y todo, sobe. Y uno le contesta. Pero ¿sabe qué? Uno sí se soba, pero cuando se baja del colectivo y éste se pierde a través del horizonte. ¡Cáteré y juega hasta luego! Les cuento que está hablando aquí con una de nuestras delegaciones que vamos a saludar inmediatamente, que es el municipio de Salado Blanco, Huila. Y me llenó de mucha alegría saber que es una alcaldesa y que la primera alcaldesa del municipio es Suleyma Patricia Peña. Y a toda la delegación, bienvenidos a Salado Felices, alcaldesa. Qué bueno tenemos por acá. Humberto, muchísimas gracias por el espacio que siempre nos han brindado en Salados Felices. Un saludo cordial y fraternes del municipio de Salado Blanco, Huila, ubicado al sur del departamento. Y estamos aquí para hacerles una cordial invitación, Humberto, a que conozcan este bello jardín ubicado en el sur del departamento de Huila a sus fiestas que vamos a tener ahora el 24, el 28 de noviembre. Son ferias grado B, así que todo Colombia está invitado a que nos acompañen en el departamento de Huila. Y entonces son cuatro días de rumba. Así es, estamos desde el 24, empezamos con actividades deportivas para todos los gustos, básicamente en ciclismo, atletismo. Y vamos a terminar el día lunes en el municipio de Salado Blanco con una ronda ubicada ahí en el parque principal para todos, actividades gratuitas y populares. Muchas gracias nuevamente para Salado Blanco. Oye, es increíble, increíble la cantidad de profesiones, carreras nuevas ahora que se han inventado, ¿no? Sí, por ejemplo, es que técnico en redes móviles de informática. O el otro este, ¿de qué? Asistente de ingeniería nuclear. No, y uno queda medio loco porque uno ya no sabe si es una nueva enfermedad o una profesión, uno no sabe. Por ejemplo, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo que hace? Yo soy cuentachistes equino. Oigan a este. ¿Cuentachistes equino? Sí. ¿Yo por qué o para qué? Pues que yo le cuento chistes a los yokis. Ajá. ¿Y para qué? Pues para alegrarlos cuando estén estresados y no van a perder la rienda. Vamos a ver a quién le gustan los huesos, que cuenta el cuentahuesos, que levanten la mano. Pues bueno, para fortuna de todos nosotros, esta es la hora de huesos, huesos, muchos huesos. ¡Con el cuentahuesos! ¿Dónde están los calvitos? ¿No hay calvitos? ¿A dónde? Allá hay dos. ¿O son dos bombas? Y allá otra. ¡Mentes brillantes! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Bien! Tenemos chistes, imagínate que un náufrago, un náufrago por allá en Altamar, en una isla. ¡15 años! ¡15 años! Allá perdió la familia, el trabajo, todo. Y de pronto encontró una botella, la destapó y decía, favor, enviar este mensaje a 15 amigos, o si no, le trae mala suerte. No, el chiste es bueno, bueno, no, no, el chiste es bueno. Imagínate que, ¡ay, se me olvidó el calvito Agassi! Los chistes son excelentes. Imagínate que un tipo en Estados Unidos montó una peluquería, montó una peluquería y llegó una francesa. Y por una peluquearme, dijo, la peluqueó y dijo, ¿cuánto es? Dijo, no, no, nada. Estoy haciendo un trabajo comunitario, no vale nada. Y después entró un americano, lo peluquearon, no, no, no hay que pagar nada, es un trabajo comunitario. Y al otro día encontró en la puerta, imagínate, de la francesa, que era una floristera, encontró una docena de rosas en actitud de agradecimiento. Y a la semana siguiente, del tipo que entró el americano, que era panadero, encontró una docena de panes en actitud de agradecimiento. Y después atendió un colombiano. Y dijo, parche, a ver si me peluqueaba. ¿Y cuánto es? Dijo, no, no, no hay que pagar nada, estoy haciendo un trabajo comunitario. Y ahí viene que encontró el otro día, una docena de qué, una docena, una docena de colombianos esperando que los peluquearan gratis. Eso estuvo bueno, eso estuvo excelente, este huesito. A ver, los niños, si Quincón, si Quincón se gradúa, ¿qué le decimos? Si Quincón se gradúa, ¿qué le decimos? Se gradúa de bachiller. ¿Qué le decimos? ¡Congratulaciones! No, no lo cogieron, no, no, ustedes no los están entendiendo. Este sí es bueno, este sí es... Imagínate que había una... El marido le dice a la señora, mi amor, con esta... Este chiste, ríanse, ríanse del... Hagamos silencio. La jota con la a... La jota con la a... Si a la jota con la a le agregamos otra jota, ¿cómo queda? A la jota con la a le agregamos otra... Otra... Y a esas dos le agregamos otra jota con a... Y a esas dos jotas le agregamos otra jota con la... Le agregamos una cuarta jota con la qué... Y acá, ¿cómo queda? Eso, sí, es que les estoy haciendo reír. Otro, otro, otro. Imagínate que... Doctor, doctor, me estaba tocando una flauta y me la tragué. Menos mal no estaba tocando el piano. Otro, otro, otro. Imagínate que una... Este chiste sí es excelente. Mamá, me voy a ir a estudiar. Mamá, me voy a ir a trabajar mejor. Mamá, me voy a ir a trabajar. ¿A dónde? A Santiago. ¿De qué? Santiago de Chile. No, es mejor esta. No, no, este sí es mejor. No, no. Ay, no, reviente mi bomba. No, no, hagan eso. Ay, ay. Nunca había tenido una bomba, pues, para estallar. El joven, el joven que ya iba a terminar el bachillerato. Oye, mamá, no sé... Mamá, no sé qué estudiar. ¿Qué te gusta? Dormir. No, 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 no. Ustedes no los están entendiendo. La señora no está entendiendo ni uno. Si un zombi roba a otro zombi, y ese otro zombi roba a otro zombi, ¿qué son? Zombi en ladrones. Ahora sí, ya para despedirme. Ahora sí, ya para despedirme. La mamá pulpo. La mamá pulpo haciendo oficio. Y el niño, mamá, tráigame la comida. Y la mamá pulpo, ay, espere, no tengo muchas manos. No, la señora no cogió ni uno de los chistes. No, mejor me voy. La próxima semana, más Cuenta Huesos. Déjenme decirle que me siento muy orgulloso de ustedes. El reporte que tengo dicen que están realizando un trabajo impecable. Y lo mejor de todo es que no se han dejado tentar por los sobornos. Espero que sigan así. ¿Listo? Muchas gracias, jefe. Permiso, que estén muy bien. No, 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 es que en serio, lo que dice él también es cierto. Es que esto ya se volvió costumbre. No, 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 si a uno no lo soborna, le dan el billetico, la cosa, lo amenazan. Por ejemplo, vea el tipo que me encuentro esta mañana. El tipo ahí mal parqueado hoy. Yo sí le fui a meter su parte. Me salió con la que me sale todo el mundo de uno. Todos los días le dicen, ¿usted no sabe quién soy yo? Le dije, yo sí sé quién es usted. Un tipo que está mal parqueado hoy. Tome su parte. Yo que soy nuevo en este, y yo no me la voy a montar de nadie. Esta mañana una vieja que no, que no le podía levantar el carro, que porque ella tenía un pariente en la dirección de tránsito, que ella, mejor dicho, no sabía con quién me estaba metiendo y que me iba a meter yo en un problema muy delicado. Pues ahí la dejé alegando una vieja gorda, ella, toda levosa, y le llevé el carro para los patios. Allá se lo decía, y allá está alegando sola. Ah, no me diga que usted fue el que le llevó el carro a los patios a mi mamá. Ah, no, muy bonito, ¿no? Felices de decirles que solamente 10 segundos nos separan de la alegría y el humor en este programa que se llama... ¡Sábado Felices! ¡Sábado Felices! Pero esto se ve muy bueno, ¿cierto, amiga? Ya, mira... Están tofaditas. El médico me puso disque a dieta. Yo no sé por qué, no me siento gordo. ¿No te sentís? Solamente rellenito. Sí, rellenito, no, más bueno. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, amor, mira, solo por hoy comida de mar. Me parece muy bien. Niña, hágame el favor, deme tres chicharrones y dos lomitos de cerdo bien hechos. ¿Cómo así? ¿No dijiste después que comida de mar? Ay, sí, de mar, de mar raro. Véame, María, estoy engordando, mi querido. Vea, yo sí, a mí me provoca su política, está muy buena. Ay, seguridad, seguridad, me robaron el celular, ayuda. Ay, ¿qué te pasó? Ay, es que dejé mi celular acá en la bandeja y en un abrir y cerrar de ojos, ya no está mi celular. Ay, vija, ahí sí se fregó. Usted es que no ha escuchado que a los ladrones no hay que ponerles el celular en bandeja. ¿Ah, sí? Me ha presionado, amor. Pues ahora... Adelante, Anselmo. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha habido? ¿Qué más, Jorge? Mire, mire qué público tan divino que tenemos hoy, ¿ah? Uy, María, ole, vea. Ve esta carta que me mandó la mujer, ole. Esta carta, ¿le mandó, la escribió a su mujer? Me escribió a la mujer, sí, ve la carta que me la mandó. A ver. Sí. Sí. A ver, Anselmo, pero esto no tiene nada, esto está en blanco. Pero me la mandó la mujer. ¿Y cómo sabe que se la mandó su mujer? Porque no nos hablamos. ¡Oye! ¿Qué más, Ole? ¿Cómo te parece, Ole? Que me compré un carro, de esos carros que son ahora, que se manejan solo. Carro que se maneja solo, sí, es verdad. Maneja solo. No decimos la marca, pero ahí... Y son carísimos. Pero eso es carísimo y se lo compré. Son caros, sí. Pero parqué a solo, para tal cosa, y volteé para allá. Parqué a solo, sí. Está bueno el sueldo de Sábado Felices, porque... Sí, joder, más... ¿Por qué a solo? ¿Y dónde lo tiene? No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé, porque salió esta mañana y no sé para dónde iba. ¡Oye, Tore! ¿Qué más, Ole? Oí, Tore. ¿Cuántos animales... Animales. ...les caben a una ballena? ¿A una ballena? Sí. No, pensando en que es una ballena grandota, con esa, digo, bocota que tiene... ¿Cuántos animales le caben? No, pues un jurgo, no sé, muchos. No, señor. Ni uno. Ninguno, ¿y por qué? Porque ballena. ¡Oye! Está bueno, está bueno, me tiene, me tiene... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sales? Vi un tigre con un solo ojo. ¿Un tigre con un ojo? Con un solo ojo. Con un solo ojo lo vi. ¿Tuerto? Estaba... No, señor. ¿Qué, enfermito? ¿Qué le pasó? No, yo con un solo ojo lo vi. ¿Qué es un punto azul en la pared? ¿Un punto azul en la pared? Sí, un punto azul en la pared. ¿Qué es? No sé, sucio. Un punto... No. ¿Un marcador? No, señor. Un niño que marcó la... No sé. ¿Qué es? Un punto azul en la pared. ¿Qué es? Un mosco en blue jeans. Cuando lo conocí, tremendo cuentero. Hoy en día uno de los grandes humoristas que tenemos aquí en Sábado Felices y le encanta hablar de los estratos y de los tipos de variedades. La cantidad de variedades que uno encuentra en los estratos. Por ejemplo, hoy nos viene a hablar de esas salidas a cenar, a comer, por primera vez, según el estrato. Aquí está Chester. ¡Buenas! Bueno, uno de los mejores placeres que tiene el ser humano es ¿cuál? No, no, espere, ojo. Comer. ¡Comer! Sí, Kailan Barramos. ¡Comer! ¿No? Y es verdad. Y uno de hombre come más, ¿no? Uno come 20, 30, 40... O sea, me refiero al plato de comida. Y cuando uno tiene una pareja, para descrestarla, ¿qué hay que hacer? ¿Invitarla a qué? A cenar. A cenar, a comer. Por ejemplo, si usted se embaucó en una novia a estrato alto, usted tiene que llevarla a un restaurante fino, ¿no? Elegante. De esos restaurantes donde el mesero es de más peigrí que usted. Que lo mira por encima del hombro y le dice, ¿tiene reserva? Y uno, no, no, tengo sis, ven. Pero usted no pierde la elegancia, la sienta, le pasan la carta, ¿no? Como usted no es rico, porque los ricos sí se han dado cuenta que ellos miran a la izquierda de la carta, o sea, donde están los nombres. Uno de pobre mira a la derecha, donde están los precios. Y uno dice, pide, ¿qué quieres? Y ella empieza, regálame un estroganoff a la Montcherie. Uno mira el precio y la solitaria de uno, uy, ese estrogano no va a caer pesado, va a caer pesado. Uno tiene solo dos opciones cuando pasa eso, o pedir agua o lavar losa. Yo pido agua porque vea como tengo las manos de lavar losa. Pero si usted en cambio tiene una novia estrato medio, ya es menos complicado, ¿sí o no? Ya es breve, porque uno le dice, mi amor, ¿qué quieres? ¿Qué dicen ellas? Cualquier cosa. ¿Pizza? No, hamburguesa, me engordo, me engordo. Lasaña, no me gusta lo italiano. Entonces, ¿qué quieres comer? No sé, cualquier cosa. Pero, ¿qué le toca hacer a usted? Ser creativo y llevarlo a un lugar chévere. Por ejemplo, super perros Don Chucho. ¿Sí o no? ¿Cuál perro caliente? Eso es choriperro, juemadre. Y eso no parece un chorizo, parece una morcilla. Y lleno de papa, eso parece el Vaticano, ¿no? Papa, papa, por todos lados, salsa. Trini, como usted va a 50 y 50, usted parte a ese perro a la mitad. Le da a ella que coman los dos, ¿sí o no? Pero si su novia es estará todo bajo. Ahí la lleva usted ya pa' la perrera del Maxwell. Atendido por su propietario, ¿no? Que llega en tal vez, ¿qué? Bienvenido está. Le pone su ladrillo, su ladrillo. Le limpia la canasta de cerveza. Y le dice, bueno, buenas noches, bienvenido. Ahí tenemos unos platos exclusivos. Tenemos pelanga. Tenemos fritanga. Y tenemos chanfaina. O sea, todo lo que termine en aina. Si quiere, también le tenemos burundanga. Y tenemos nuestro plato life, nuestro plato fitness oriental. Y Chile Marisola. Uy, ese, ese, porque yo estoy de dieta, ¿cómo se llama? Changua. ¿Y qué dice uno? Uno dice, uy, no, mami, mami. Porque uno está metido en la situación. Si se han dado cuenta que si usted está con novio estrato alto, usted habla todo, trata de hablar todo, estrato alto. Pero si está con estrato alto, usted para no dejarse chuzar, usted también tiene que hablar así. Entonces usted dice, mami, pida poquito. Y ella dice, ¿por qué? Es que no tienes hambre. No, es que no tengo lucas. Entonces pida poquito. Ah, pero usted es más amarrado que punta de salchichón. Bueno, entonces pida, mami, pida. Pero entonces, ¿quién la manda? ¿Para qué trajo tacones? No es que al que agarran es el que paga. Pero no importa el estrato, parceros. ¡A comerse, Divo, chau! Barbarita. Todo lo tiene que escuchar, ¿no? Las cosas que uno tiene que ver. Pero esta es una noticia que nos alegra mucho. Quiero decirle, al principio del programa, y un pequeño adelanto de por qué estábamos tan contentos con la visita, viene el jurado del doctor Heriberto Sandoval. Mi compadre. Y es que hace cinco días acaba de recibir un reconocimiento y acaba de recibir su magister en la Universidad del Rosario. ¡Eso merece! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ediverto! ¡Maestros de maestros! Oiga, y una cosa de esas que sí debería salir en la red, y no hablan, es de la gorda, de la bolilla, y ya está. Eso sí debería salir. Ahí te damos el dato, Frank. Ediverto, felicidades, de verdad, más que merecido, pero cuéntanos esa historia. Además, ¿a qué horas hace todo eso, Ediverto? Si es Guinness Record, abogado, dicta conferencias, director de los libretos del programa. Yo no sé, ¿su esposa cómo está contenta con usted? Por eso es que está contenta. No, esa es una tendencia académica siempre que nos ha gustado. Incluso eso sirve para apoyar el programa en muchas cosas, porque nosotros pretendemos que muchas personas que tengan talento se acerquen. Entonces, en ese sentido, nos preparamos académicamente. Esa es una maestría que realicé sobre estudios políticos e internacionales, entre otras cosas porque en el país nosotros asesoramos entidades como la Unidad de Víctimas en estos temas de lo que ha sido el conflicto y todos los problemas. Entonces, nos sirve ese perfil para perfeccionar también esas cosas. Pero básicamente es para que el humor se alimente también de la academia. ¿Y abogado ese de derecho especialista en algún lado de clase? ¿O es en derecho, como decía el abogado? Yo me especialicé en derecho público. Esa es mi especialización. Así que usted nos puede defender de los de la red. No, hace rato. Es que el hecho de esa maestría a nosotros es beneficioso para todo el elenco. Para todo el elenco, claro. Y gratis nos sale esa consulta. ¿Cómo es eso, Ediverto? No, mentiras, pero Eri, te digo una cosa. En nombre de todos, felicidades aquí del elenco. Pero también eres tremendo ejemplo para todos nosotros porque dedicarle tiempo, lo que dijo César, fuera de chiste. Yo no dije nada. A la hora de tanto trabajo y dedicación para Sábado Felices y sacar además una maestría, eso merece todo el reconocimiento. Maestro, maestro, maestro. Dime, mi pequeño espantapájaros de las enfermedades. Maestro, usted que todo lo sabe, ¿es verdad que nuestra fortaleza espiritual es superior a nuestra fuerza física? Claro, mi pequeño enemigo de las funerarias. Si tú pones a meditar a tus pacientes, te puedes quedar sin trabajo porque eso todo lo cura. Maestro, ¿y es verdad que muchas personas se curan con el poder de la mente? No solamente se curan ellos, sino también curan a otras personas. Maestro, ¿y es verdad que el poder de la mente es superior al poder del dinero? Claro que sí, a veces todo lo logra. Lo que pasa es que hay mentes brillantes, pero que terminan siendo corruptos. Maestro, maestro, maestro. ¿Y por qué tanta preguntadera con el poder de la mente? Era solo un distrator, maestro, yo no soy médico, yo soy un atracador, se va hablando de todo. No me creías que la mente es más fuerte que los hechos, porque yo estaba preparado y sabía que tú venías con eso. Al piso. Este es el juguete. Listo, comandante, cayó el último de la banda, alias Zaparral, sí, señor. Tocas un milón. Qué personaje, ¿no? Bien, miren, ¿quién aquí sufre de celos? Levanten la mano los celosos o las celosas. Mucha gente. Dos o tres. Ustedes igual están muy pequeñitos todavía para sentir eso, pero bueno. Los más grandes se quedaron callados. Ya veis por dónde va la cosa, eso se llama negación. Pero bueno, para hablar de eso, aquí llega desde Bucaramanga nuestro querido Junífero. ¡Eso! ¡Buenas noches! Oiga, muy preocupado con los matrimonios de hoy en día, Dios mío bendito, no están durando nada. Le dura más la carga a un celular de esos modernos, oiga. ¡Qué cosa tan increíble! Yo creo que es por los celos y las mentiras, las mentiras es... Mire, yo a mi señora le he dicho una solita mentira en la vida, una solita. No es rango, eres paja, una sola. Un día que me encontró un pintalabios y un lápiz de ojos ahí en la guantera del carro, me tocó decirle que estaba saliendo con una muchacha. No, porque si le digo la verdad, que estoy vendiendo cosméticos por catálogo, me mata. Esa mujer trabaja con las competencias en berraca. ¡Uy, ustedes no la conocen! Esa mujer mía es brava, esa mujer mía es más brava que un toro de casta con un ají en la cola. El otro día mató un gato ensayando un regaño para mí. ¡Brapa, brava! ¡Uy, no, 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 no! Yo no creía en platillos voladores hasta que me casé. ¡Ay, platillos voladores, chancletas, cucharas, se pesó el de todo! Esa mujer mía es más peligrosa que una piñata de vidrio, oiga, brava. Es que esa mujer mía se echó al abandono, ¡uy, no! Eso se echó, está más abandonada que un celular sin cámara, oiga, ¡qué vaina, brava! No, le dije yo, es que yo no me casé con usted así como está. ¿Dónde está esa mujer bonita, hermosa, con la que yo me casé? Se quedó viéndome la barriga y dijo, pues, parece que usted se la tragó. Pero no hay peor cosa que los celos. Eso acaba cualquier matrimonio. Mire, los celos es más maluco que le dé a uno diarrea al mismo día que le da tos. ¡Bravo! ¡Eso es bien maluco! Un amigo mío tiene una novia recelosísima. Le dijo, ¿usted qué hacía a mi lado? Y le dije, ya, papito, es que yo no quiero que nadie te mire. Yo quiero ser solo para tus ojos, yo te quiero solo para mí. Dijo él, no, eso ya lo sé, pero aquí en el baño, ¿por qué no se sale mientras yo hago lo que tengo? Y le dije, no. El otro día sí la llamó de la empresa, el tipo así que está en la clínica, la llamó. Y ella, ¿qué pasó? Es que estoy en la clínica, tuve un accidente terrible en el empleo, en el trabajo. Paula me trajo a la clínica, el médico dice que puedo perder las dos piernas. Y la señora, ¿y quién es Paula? Oigan a mi tío. Es que esas sí son las mujeres. Mire, una mujer celosa hace mejores investigaciones que el FBI, ¿oyó? Yo tuve una novia celosa, yo tuve una novia celosa. Con decirle que para poder salir con mi esposa me tocaba escondidas, oiga, bravo. Era complicado. La mujer mía es celosa. Esa mujer mía es bien celosa. Dijo, a ver, esas amiguitas allá suyas del programa que le dan en la televisora, dígales que si le siguen coqueteando, coqueteando es mejor que se vayan acostumbrando a sorreír sin dientes, ¿oyó? ¿Y quién es esa de la cetografía que está aquí y el señor pegado ahí en peloto y pegado ahí del pecho de esa mujer? ¿Quién es? Le dije yo, mamita, tenía tres meses de nacido, ella mi mamá. Me estaba dando pecho. Déjelo, se lo dijo, ¿celosa yo? ¿Celosa yo? ¿Quién le metió eso a usted en la cabeza? ¿Quién? ¿No sería esa vieja que se lo pasa oleándole me gusta a sus fotos, no? Con la que se lo pasa chateando. Un día a esto le voy a machucar los dedos para que deje de hablar con ella. Dijo, ¿y esa que lo mantiene llamando a toda hora? A las cinco de la mañana lo llama siempre. Dígame quién es. Dígale a su amiguita que yo no es que esté celosa, pero a veces me da para atropellar gente, ¿oyó? ¿Quién es ella? Dígame, ¿quién es esa? Le dije, mamita, es esa que lo llama a las cinco de la mañana. Y el señor corre de una vez para el baño todos los días a las cinco. Dígame, ¿quién es esa tal alarma? A ver, ¿quién es? No, si amos, tambor. Mejor me voy y nos vemos, chao. ¿Cuál haces? Hoy tenemos la grata visita del Colegio General Santander. Y con nosotros el director musical del Colegio Juan Carlos Ardila. ¿Verdad, director musical? Sí, Juan Carlos, bienvenidos a Sábado Felices. ¿Cómo están? Puerto, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por esta invitación. Sí, estamos en representación de las escuelas de formación artísticas del Colegio General Santander, el cual se desprende la banda de marcha, la orquesta, el grupo de rock, próximamente la filarmónica. ¿Y hay alguna actividad que nos quieras invitar puntualmente? Próximamente estaremos participando en el tercer campeonato de bandas de marcha en el municipio de Cibaté, el 6 de noviembre. Pues vamos a participar en este evento. A ver cómo... ¿Bandas de marcha cuánto tiempo se demoran organizándose, practicando, practican cuánto, semanal, diario? Semanal tenemos tres días de ensayo, estamos todo el año ensayando, pues para estos eventos que son los más fuertes, como los más representativos en Colombia. Pues les agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado, muchachos, un placer tenerlos aquí. Gracias, señor, muy amable. En el Colegio General Santander, hoy en Sábado Felices. Oiga, ¿y usted para dónde va con ese bulto? O mejor dicho, ese bulto, ¿para dónde va con usted? Ay, Tomasito, esto es un bulto de maíz para alimento. ¿Maíz? ¿Y es que usted acaso qué? ¿Está desayunando, almorzando y comiendo maíz o qué? No, no, no. ¿Pura mazamorra? No se burle, hermano. Lo que pasa es que es el alimento para unas gallinitas que me regalaron. Pero qué hijo de madre es para tragar. ¿De verdad? Ya me tiene casi en la quiebra eso ni cuando yo tenía tres mozas, hermano. O sea que ese es el bulto para el... pues para la comida de todo el mes de las gallinas, mi hermano. La comida... ayúdenme aquí, que yo me llevo... la comida para el mes. Este es el segundo que se hartan hoy. Llega. Ahí está, Llega. Ay, entrenadora, yo estoy muy agobiada. ¿Por qué está agobiada o qué? Es que yo no sé qué clase de ejercicio es lo que yo tengo que hacer. Pues prepara una rutina bien buena. Sí, pero ¿cuál rutina? Pues yo le sugiero una rutina que la haga bajar de peso. Es muy bueno. ¿Cuál? Saltar. Yo no puedo saltar. Si estaba saltando y me fregué una rodilla. No, pero es que los saltos que yo le digo, no, son muy buenos. Con eso no va a necesitar las rodillas. ¿Qué? Para ese salto. ¿Cuál salto yo tengo que hacer que no utilice las rodillas? Claro, va a saltar, pero las comidas. O sea, no va a comer sino dos comidas al día. Y verá cómo se pone el pisco y de todo. ¡Wow! ¡Aca! A todos en casita, un saludo muy especial. A los que están en cualquier rincón del mundo donde llega nuestra señal de caracol internacional, también gracias por estar en sintonía. Ahora, ¿qué tal si recibimos con un fuerte aplauso a Carro Loco? ¡Aca! Muchas gracias por esos aplausos de verdad tan, pero tan, pero tan merecidos. Muy contento de compartir hoy con ustedes. Oiga, ahí me aterra la gente mentirosa. La gente que dice mentiras me aterra. No me gusta. Mira, yo por ejemplo fui la semana pasada a recibir a mi esposa al aeropuerto y me dijo mi esposa, ¡ay, pero es esa cara! Mira esa pareja tan linda de esposos. El señor está feliz. Yo, mamita, porque él vino a despedirla, no a recibirla. No, no, es que no le da rabia a esas cosas. Y la gente dice que le ayudan al prójimo. ¡Falso! Eso es mentira. No le ayudan. Yo venía en una buseta y una viejita con una cajita de gomitas vendiendo gomitas a cien. ¡Gomitas a cien! A la hora de las gomas. Nadie le compraba una sola gomita, me dio un pesar. Señora, venga, hagame un favor. Vendame esas gomitas todas. Tenía 50 gomitas, saqué 10 mil pesos, se las compré todas. Esa señora lloró de la felicidad. Yo también, casi que no salgo de ese billete falso. No, 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 es que es increíble. Aunque no lo crean, hay curas que también le dicen mentiras a uno. Eso, por ejemplo, dice que el matrimonio y la felicidad. Casa te hijo y encuentra la felicidad. Me casé. Al tiempo fui yo del padre. Padre, más o menos cuánto me falta para encontrar la felicidad cuando te divorcies. Es increíble. O sea, son mentiras que uno no entiende. Todo el mundo diciendo mentiras. Por ejemplo, está el papá en la casa y llega un cobrador. Y llega el papá y le dice al niño, vaya corriendo. Abra la puerta y dígale a ese señor que yo no estoy. Y va y se esconde. Y el niño va y abre la puerta. El cobrador dice, niño, hagáme un favor, ¿está su papá? No, no está. Y su mamá, ella también se escondió. No, es increíble. O sea, los niños salen con unas cosas que son tremendas. El niño mío me dijo a mí, papá, lo que pasa es que en la escuela, en la escuela todos los niños me dicen, dice, niño mentiroso. Y yo, ay, papito, ¿en cuál escuela si usted no está estudiando? Los niños salen con unas cosas. Mi abuelito, mi abuelito es un mentiroso de tiempo completo. Vea, mi abuelito enviudó y conquistó a una muchacha de 25 años a punta de mentiras. Se casó con ella. Todo el mundo por la casa dice que mi abuelito con esa mujer es como un niño con un mango. Es más lo que se unta que lo que come. Es increíble. No, no, pobrecito el abuelito mío. Es que es tremendo los viejitos. Y es mentiroso. Mentiroso de tiempo completo. Se la pasa diciéndole a uno que él era cazador. Él me decía que él era cazador. Y llegué y me dice, ¿cómo le parece, caro loco, que una vez yo salí con mi escopeta y maté todos esos cocodrilos que había en la Plaza Bolívar? Yo, cocodrilos, abuelito, en la Plaza Bolívar nunca han habido cocodrilos. Y yo, ¿qué van a ver si yo acabé con ellos? Es tremendo. Entonces, de esas mentiras que uno no se las cree. Él le dijo, abuelito, bueno, cuéntame una anécdota. Cuando usted era cazador, dijo, una vez me interné en la selva con mi escopeta y venía un león y le apunté y movía el gatillo y no salió la bala. Y el león me hizo, ¡au! Me oriné. Entonces yo, abuelito, cualquiera, con un león encima que le haga así, pues cualquiera. Y me dijo, no, me oriné en este momentico que hice, ¡au! Tremendo los, no, tremendo los viejitos. Yo no le voy a expresar de, abuelito, gracias. Yo tenía un amigo que era muy mentiroso también. Un amigo, pero mentiroso. Ese le echaba mentiras hasta una alcancía. Era tan mentiroso que le faltaban dos semestres para graduarse de político. ¿Qué cosa tan mentirosa? Y mi amigo, ¡ah, me carro loco! ¿Cómo le parece que yo tengo un caballo? ¿Pero qué caballo para correr, hermano? Ese caballo corre tanto que dándole la vuelta al hipódromo se alcanza a pisar la cola. Entonces yo, no, es increíble las mentiras que dice. Imagínate que en estos días me tocó correr. Y saqué yo el caballo. Y cuando saqué el caballo, el caballo estaba como enfermo. Tenía como fiebre, las amígdalas inflamadas, los guardé. Entonces cogí un marrano que también corre. Y yo tengo un marrano ahí también para correr. Y salí en el hipódromo corriendo. Y salieron todos los caballos y yo en el marrano. ¡Arre! ¡Arre! Y hay marrano. ¡Ay, ay, ay! Por todo el hipódromo. Y corra. Y dale vueltas al hipódromo. Había que dale 20 vueltas al hipódromo. Y el caballo le vuelta y se vuelve gastando por el camino. Empezó a gastarse, a gastarse, a gastarse. Se gastó tanto que cuando llega a la meta. Ahí en el que pasó. Y le dije, ¿qué pasó? Iba montado una libra de chicharrón. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy les queremos decir que hay una invasión aquí en Sábado Felices. Pero es una invasión cultural. Estamos llenos de colorido. Y le digo por qué. Porque están promocionando un festival artístico internacional. Está la corporación FAIP con nosotros. ¿Dónde anda? Bastante, bastante bulla. Y muchos colores, lo decíamos. Está la directora del festival, Caterine Silva, con nosotros. Caterine, bienvenidos a Sábado Felices. ¿Por qué tantos colores? Cuéntanos un poquitico de este festival. Bueno, buenas noches, Gato. Bienvenidas. Nosotros somos el FAIP, Festival Artístico Internacional Invasión de Cultura Popular. Estamos llenos de alegría, color, esperanza. Y queremos invitar a todo el país a que se programe para que este 18 de noviembre, al 18 de diciembre, hagan parte de este Carnaval de la Alegría. El 28º FAIP estará presente en 27 salas de teatro, 8 parques metropolitanos. Son más de 27 países, más de 350 funciones y todo al gratín como nos gusta a los colombianos, pero con mucha calidad. Caterine, y repito, ¿por qué los colores? ¿Qué tienen que ver? Porque nos contabas, pues ahí yo decía, ya Halloween pasó. Bueno, este festival es un llamado a la alegría, es un Carnaval de la Esperanza, y pues nosotros somos muy llamativos, el verde, el amarillo, el naranja, el rosado, con el cual invitamos mucho a la gente a que viva un mes de esperanza, un mes en el cual le brindemos la oportunidad a este país de vivir cultura y arte en esta ciudad. Pues les deseamos mucha suerte, un mes completico a disfrutar, cultura, color, música, entretenimiento entre todos estos jóvenes, así que un aplauso muy fuerte a la corporación. Discúlpeme, señor, ¿usted me mandó a llamar? Sí, señorita. ¿En qué le puedo servir? Vea, yo pedí unos huevos bien, bien duros, y me los dejaron crudos. ¿Cómo así? Mire. La que viene a continuación viene de Nocaima, Cundinamarca. Ella se llama Ana Zoraida Quiñones, más conocida como la Baby Sister colombiana en los cuentos. Buenas y santas las tenga, sus Mercedes, de pa' arriba o de pa' abajo, pero no se la rebajo. A lo que vinimos vamos y de lo que traemos damos, ojediondos. Oiga, con esta joda de la paz no me aguanté las ganas de tirármelas de paloma. Y venir acá, perdón, a embarrarla no, su Mercedes. ¿Cómo les parece que, ojalá y Dios quiera, que a la jeróstica de la guerra pronto le coloquemos coto? Usted hace que la guerra descanse en paz, sus Mercedes. Que dejemos tanta tiradera. ¿Dejusiles, ojediondos? Que ya estamos cansados que nos bolíen tanta culata. Pues allá en el campo, soberriondos. ¿Cómo les parece, su Mercedes, pensar que hay tantas personas que todavía quieren que les coloquen el smith y el grueso en el pescuezo? Es que así hacemos. Nos dan por el pecho y pedimos de encima y la retaguardia, soberriondos. Ojalá, su Mercedes, yo me pregunto pa' los adentros de yo misma, de yo misma. ¿Será que ya no estamos cansados de tanta matazón? ¿Será que con eso llenamos el buche? ¿No será mejor que chupemos olivo a chupar gladiolos o hediondos? Como donde yo trabajo, su Mercedes. Mire, el patrón es el gobierno. El enemigo de yo, pues es la patrón. Que dice que yo soy la subversiva, que a la hora del té termino siendo el pueblo a quien todos joden. ¿Sí o no, su Mercedes? Pero no, es en serio, mire. El patrón, toitico los días, me hace asalto cuerpo a cuerpo a la guarnición. Yo me dejiendo a capa y espada, pero ese patrón se da mañas para con el avión bombardearme su Mercedes. Ahí es donde yo le hago así una tregua por amnistía y proceso de paz. Usted hace que sea al menos pasito. Porque hay que queje de hondo, entregarse al enemigo, ya sea con plebiscito o sin plebiscito su Mercedes. Ojalá logremos la paz que tanto anhelamos. Porque, ¿saben qué? Pa' volver a comer paz. Pastel en el cumpleaños. Sacar el paz, el pase. Olvidarnos del paz, pasado. Volver a la paz, ¿pasarelas o hediondos? Será mejor que nos volgamos paz, pastores, y dejemos los malos pasos. Y no olvidemos que la paz no es un pasatiempo. Y cuando el patrón me quiera volver a hacer la visita por la pieza, le hago otro plebiscito y le digo, ¡No! No joda, déjeme en paz. Deje el juego bilateral y hágame pasito. Muchísimas gracias. Y que la paz. Queridos amigos, que la paz sea como ustedes y de paso con yo. Pero de verdad, ¡no, no! No jodan, es mejor un mal arreglo que una buena pelotera. Y como dice don Pacífico Cabrera, tu y ticos hablan de paz, pero nadie se compromete a su merced. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Es que ustedes los colombianos tienen un problema ahí, son very, very atrasados. Yo no entiendo por qué, en vez de tener un metro, ustedes prefieran llenar las calles de buses y buses llamados articulados. O por qué no tienen, haciendo sus cuentas aquí, pueden hacer sus transferencias de money en vez de ir a un banco. Ustedes deberían tener un computer como este para llevar sus cuentas. Y hacer el proceso, la programación del proceso del café. Oh my God, no en estas máquinas obsoletas y viejas. ¡Muchísimas gracias! Uf, oiga, qué partidazo ese que nos jugamos, ¿no? Ah, pero qué tal mi golazo de chilena. Ja, espectacular el golazo, pero la próxima vez hágalo el arco a los contrarios. Ah, pero va a caer en la historia como el autor del autogol más bonito. Ah, como siempre. Uy, miren, me dejaron una carta aquí en mi casillero. Gracias a su espectacular rendimiento y efectividad de dos goles en 30 partidos, Tres goles con el de hoy. Ay, déjale envidia, hombre. El Barça quiere contratar su servicio. ¡Sí! Increíble que el Barça contrate un jugador así. Increíble es que el pendejo no se dio cuenta que la letra está mía. Están emocionados de este otro lado. Y están emocionados de este otro lado. Hay mucha alegría, mucha emoción. Y este hombre que viene de la costa, porque es uno de los hijos predilectos de la costa, el compá en Mañe, nos viene a hablar justamente de... Hay cosas malas que parecen malas, pero sí son... No, mentira, no son. Aquí está el compá en Mañe, José. ¡Ay, carajo! ¡Eso! ¡Buena energía, carajo! ¡Ya! Vamos a brindarle un fuerte aplauso a papá Dios bien fuerte. ¡Eso! Oiga, es verdad. Hay cosas que parecen malas, pero no lo son. Por ejemplo, que suban el IVA al 19%. No es malo. No, no. No es malo. ¡Es perverso! Oye, ¿hasta dónde nos van a exprimir el bolsillo, carajo? Vea, que su suegra, señor, que su suegra se vaya para su casa. Para la suya, ¿no? No es malo. Pero que pretenda quedarse de por vida. ¡Eso es diabólico! Cuando el suegro se enoja, se le mete el diablo. Pero cuando la suegra se enoja, el diablo se le sale y se va. ¡El grita libre! Carajo, es cierto. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que parecen buenas, malas, pero no son. Fíjense, un primo hermano mío me dice que... Hola, primo, no aguanté más a la mujer mía. Me separé de ella. Me divorcié lo peor que ha pasado por mi vida. Me jodía demasiado la vida. Me divorcié de ella. Y yo, bueno, si tú tomaste la decisión... ¿Y ahora? No, ahora me voy a casar con otra el sábado. Esa mujer era el mismo diablo. ¡Eso era un infierno! En cambio, esta me la mandó Dios. ¡Qué mujer tan buena, sana! ¡Es un angelito! A los seis meses me lo encontré. ¡Ah, compa, ¿y cómo le van el matrimonio? ¡Ah, no! ¡El mismo infierno! ¡Cambie, güey de diabla! Unos carajitos, unos jovencitos estaban robando el mango en la terraza del alcalde. Cuando de pronto estaban echando mango en la bolsa, robando mango y prenden la luz y esos pelados corrieron despavoridos. Carajo, y se han volado la puerta del cementerio, pero al momento de volarse dos mangos cayeron del lado afuera y quedaron en la puerta del cementerio. Y ellos comenzaron a repartirse los mangos. Uno tú, uno yo. Coge uno tú, coge uno yo. En ese momento iba pasando un borracho por la puerta del cementerio. Y escucha, coge uno tú, coge uno yo. El grande para ti y el chiquito para mí. ¡Ay, santo bendito Dios! A este diablo y Dios repartiéndose los muertos y se fue para la iglesia que estaba ahí mismo. Le tocó, le tocó la ventana. ¡Padre! ¡Padre! Y dicen, padre, ¿su ninda qué? ¿Ya se fue tu marido? ¡No, padre, soy yo, Rigoberto! ¡Abra! Y a lo que abre siente el olor a tufa, Robio. No, no, Rigoberto no, se le abre a Goberto. Usted está borracho. ¡Padre, no importa! Allá en el cementerio Dios y el diablo se están repartiendo a los muertos. ¡Vamos! Mira, ha salido el cura con camándula y todo. Y sí, señor, se pegan así a la puerta y escuchan. Uno para ti, uno para mí. Coge uno tú, coge uno yo. Terminaron de contar y dicen, ¡Es verdad! Y de pronto uno de los pelados le dice al otro, ¡Ay, qué hacemos con los dos que están afuera! Y uno que se fue a confesar, uno se fue a confesar, ¡Padre, acúsome, padre, que me metí a la casa del alcalde y le robé una pertenencia! Y le dice, cura, mijo, eso no es robo, eso es un reembolso. ¡Ya gracias, Leo, les metí! Bueno, nos encanta que nos visiten colegios en Sábados Felices, la juventud, tenerlos aquí, conocerlos, grado décimo once. Según me contaban, porque hoy está aquí el Instituto Técnico Industrial de Pacatativá. Muy rico tenerlos por acá, bienvenidos a Sábados Felices, está con nosotros su rector, Martín René Ciábato Lozano. Ciábato, bienvenido, y además qué buena delegación, cargado de energía, ¿no? Muchas gracias, Gato, muy amable, gracias por la invitación. Un saludo aquí desde Pacatativá, ciudad de 120 mil habitantes, a 40 minutos de Bogotá. Y pues representando hoy con estos muchachos la educación técnica industrial del país. Cumplimos este año 73 años, somos hermanos de los colegios industriales que desde hace tiempo estamos trabajando por la educación en Colombia, en manos de los ITA, de los INEM, de los técnicos industriales, y estamos precisamente promoviendo el día de hoy la educación técnica que se está haciendo en los colegios. Estamos invitando a todos los colegios de la región para que se vinculen con sus proyectos tecnológicos industriales, la robótica, la electrónica, en ese punto de encuentro que va a ser la Alcaldía Municipal, en donde vamos a exponer nuestros conocimientos, nuestros saberes, e igualmente debemos tener una feria cultural, porque tendremos la presencia de la mejor banda del país, que es la banda del Colegio Instituto Técnico Industrial. Qué bueno que están aquí, rector, bienvenidos siempre y un aplauso muy fuerte para el Instituto Técnico Industrial. ¡Mesero! ¡Mesero! ¿A la orden, señor? Señor, disculpe, pero esta carne está cruda. ¿Qué decir? Que esta carne está cruda, cruda la carne. ¿Clú qué? Ay, mi amor, mi amor, no te desgastes, el señor es chino, estamos en un restaurante chino. Disculpe, mi maldito le está diciendo que la carne está dura, cruda, chin cochinal. Con mucho gusto, señorita, ya le hago el reclamo al cocinero. ¡Piliso! Morir, ¿desde cuándo hablas chino? Queremos decirle a ustedes, gracias por estar pendientes de Sábado Felices. Llegamos a la parte final del programa a conocer cuál es el ganador esta noche de los Cuentachistes. ¡Tan rápido! ¿Sí, ya? Ya, se acabó muy rápido los sábados y las noches de sábado deberían ser más largas. ¿Qué hacemos ahí? El frío que está haciendo esta noche, ¿no? Pero con el humor nos hemos calentado un poquito. Sí, ustedes en sus casas todos los sábados estamos aquí comprometidos a llevar mucho calor, mucho humor y mucha diversidad. Y ojo, falta menos de, bueno, un mes y piquito para que estemos en la gran final de los Cuentachistes que compiten por 100 millones de pesos. O sea que ustedes que están aquí es importante que puedan ganar porque todavía tienen las semanas de repente para poder llegar. Precisamente por eso, Gato, es tanta tensión en este momento de saber quién va a ser el ganador, el primer puesto, el segundo puesto. Y bueno, como tú lo has dicho, ya huele a Natilla y Buñuelo. Huele a muchas cosas. Huele a buena música. A John Onofre que estuvo con nosotros, a Frank Solano que estuvo también con nosotros y a Heriberto Sandoval esta noche. Para ellos un aplauso muy grande. John, el puesto número dos esta noche. Adelante. Bueno, primero que todo, felicitaciones a los cinco. El ganador del segundo puesto es Oscar El Pollo Díaz. Oscar El Pollo Díaz. Oscar El Pollo ganó la semana, había ganado la semana anterior, no gana esta semana, pero ha ganado este año algunas, ¿no? Ahora el dilema es, ¿quién se va a llevar ese primer puesto? Vamos a ver, porque aquí hay unas caras que hacía rato no veníamos por este lado. Frank, gracias por acompañarnos nuevamente, siempre te vemos en nuestra red. Felicitaciones porque me ves. Gracias. Gracias, Frankcito. Adelante, cuéntanos. Por dos millones quinientos mil pesos. Y continúa la próxima semana. Alberto Camacho Camachín. Alberto Camacho Camachín. Y a la Baby Sister, gracias. Bueno, a todos ustedes, además qué rico, Camachín tenía tiempo que no venía, él viene de Maicao, viene de La Guajira. Así que un aplauso desde aquí para La Guajira, que se sienta. Te decimos que desde aquí, desde el estado, felices a La Guajira, te queremos y siempre estamos pendientes de ti. Eso es importante decirle a todos ellos en La Guajira, ¿no? Así es, Gato. Y feliz resto de noche a todos los rincones donde llega la señal de nuestro canal Caracol. Que no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Ustedes, por estar aquí presentes, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¡Bien! Pues que se sienta el aplauso y que la próxima semana nos encontremos aquí en este programa que se llama... ¡Bien! 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 ¡Bien!